...imágenes de lo que tiene que ver con este anuncio, estamos en vivo y en directo. Ahí está Sergio Massadal. ...de la evolución de IVA en toda la canasta básica, con un tope de hasta 18.800 pesos, para que todos nuestros trabajadores, trabajadoras, jubilados, monotributistas y autónomos tuvieran la posibilidad de recuperar el 21% del total de las compras que realizan para productos, alimentos, higiene, higiene personal, en la canasta básica. Bien, esas medidas se tomaron para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. También el Ministro de Economía tomó medidas para las trabajadoras de casas particulares, devolución del IVA hasta 18.800 pesos por mes, y también una suma fija, un refuerzo en los ingresos de 20.000 pesos en dos cuotas de 10.000. Asimismo, en el caso de los monotributistas y autónomos, tomamos la decisión de eliminar parte del componente tributario, de hacer la devolución del IVA para mejorar sus ingresos y de armar un programa de crédito enfocado exclusivamente en monotributistas y autónomos. También se tomaron medidas para jubilados y pensionados, medidas importantes. Obviamente, en septiembre tuvieron el aumento del 23.3, producto del aumento por movilidad, pero además se tomó la decisión de garantizar un refuerzo en esos ingresos de 37.000 pesos para el mes de septiembre, 37.000 para octubre y 37.000 para noviembre. También, por supuesto, la línea de créditos para jubilados y pensionados, en una tasa muy accesible del 29%, ya hay un millón de jubilados que tomaron este crédito. Y también hemos resuelto, junto con la directora del PAMI, reforzar en 15.000 pesos, bueno, ese haber para poder tener un refuerzo en la compra de alimentos. Asimismo, para los beneficiarios tanto de la UH como de la asignación por embarazo y los beneficiarios del Potencial Trabajo, se tomó la decisión, por un lado, de incorporarlos e incluirlos en la devolución del IVA de la canasta básica y, por otro lado, de reforzar sus ingresos con un bono adicional a los efectos de garantizar que tuvieran la oportunidad de poder recuperar parte del daño que la devaluación impuesta por el FMI les había generado en su bolsillo. Para los jóvenes que tienen beca del Progresar y las jóvenes, también un aumento de 20.000 pesos en la beca del Progresar. Y asimismo, tomamos la decisión de bajarle impuestos a nuestras pymes, de habilitarles un programa con beneficios impositivos y eliminación de cargas patronales a los que incorporen trabajo y, además, cambios en el sistema de pago de impuestos que representa un 6,89% de menos carga tributaria para todas nuestras pymes y micropymes de la Argentina, acompañado, en el caso de pymes y micropymes, de la devolución de aquello que pagaron en la suma fija a los efectos de no afectar su capital de trabajo. En paralelo, tomamos la decisión de congelar naftas, medicamentos y de armar un nuevo sendero de precios para todo lo que son los sectores de consumo masivo. Todo esto, obviamente, nos permitió mejorar rápidamente el poder de compra y, de alguna manera, poder disminuir el impacto de la decisión del Fondo Monetario Internacional impuesta a la Argentina. Pero nos quedó un sector de la población que, de alguna manera, no está alcanzado por ninguna de las medidas y que hoy hemos tomado la decisión de alcanzarlo. Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia y que, obviamente, está planteado con algunos límites vinculados a que no existan abusos a los efectos del acceso a este programa. Y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con dos canastas básicas que, de alguna manera, representan 47.000 pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES. Así es. Y para dejar claro cómo va a ser este refuerzo, contarles que, a partir de mañana, mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por Internet en la página de ANSES, con clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una CBU, si no la tenés, el banco la va a tramitar. Y de esta manera, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días te vas a poder inscribir. Bueno, con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres de la Argentina que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este es un refuerzo para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que no se vieron alcanzados por ninguna medida de las que numeramos recién. Quiero contarles además que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI. Centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias. Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todos y todas los argentinos. Por eso les quiero recordar, a partir de mañana, 47.000 en octubre, 47.000 en noviembre, a los efectos de garantizar que nuestros trabajadores informales también sean receptores de las decisiones que hemos tomado a lo largo de estas semanas para recuperar el ingreso de los argentinos. Tenemos un objetivo, recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente. Y estas medidas van en el mismo sentido. Muchas gracias, buenas tardes. Último momento.